¡Visca la Madre de Dios! Gloriosa y venerada Santa Patrona, María, Madre de los Desemparados. Amparanos, Señora y Madre Nuestra. Ampara a nuestras familias, a nuestros pueblos, a nuestra España y a nuestro mundo actual. Aleja guerras y discordia. Une los corazones divididos con la alegría de sentirse junto a ti, hijos tuyos. Da a los que tienen y pueden ojos de misericordia y corazón abierto. Da a todos pan, abrigo y amoroso hogar. Da salud a los enfermos. Paciencia en el dolor a los que sufren. Consuelo a los tristes, ilusión a quienes la han perdido. Aparta de las mentes el error y de los corazones la debilidad. Mueve a los pecadores a volver en sí y a los justos la virtud más alta. Haz que vivamos cantándote y que vayamos con tu nombre en los labios a contemplarte en la gloria. Junto a tu Hijo Jesucristo, que con el Padre y el Espíritu Santo, vive y reina Dios por los siglos de los siglos. Amén. Visca la Mare de Doigüe de San Pará, visca la Mare de Turia, visca el Santís, Nazaret, felicidad, con aster, el pueblo de Nazaret, todos a una vez. Visca la Mare de Turia, visca la Mare de Turia, visca el Santís, Nazaret, a la Mare de Turia, visca la Mare de Turia, visca la Mare.